Y miren, eso lo compró el bardito. Bueno, entonces, por ahí fueron a comprar unas golosinas. Golosinas, unas galguras. ¿Qué compraron? Taques y palitos. ¿Esto solo es ahora? No. Ah, hay más. ¿Ya estuve hace poco? Está muy lejos. Y no me recuerdo que están viendo las golos. Es que no me extrañan en los videos. Bien. Bien. ¿Estas partieron más? ¿No? Ahí se quedaron esos así de grande. O sea que si ya no miro. Es que no te fuiste a comprar, pues yo creo que ya no seguiste. No, es que si ya les había echado limón y sal. Pero fíjate que como ya no miro. Pensó que eran los de pasta. Quizás. Qué gran poco, va. Bien, bien. Bien, se hizo bastante. Ya ves que te dije. Así va. Se hizo bastante una ensalada de mango. Ya le echamos limón. Ya me lave las manos. Porque ya no hay otro limón, va. Solo una día. Una de agua en la salida. ¿Dos venían? Le echamos el otro. Mira ahí. ¿Dos venían aquí? ¿No es qué? ¿Dos limones? Ah, sí, es cierto. Todo se mira de cerca. ¿Cuál? Se lo mando. ¿Y el tajín no lo trajeron? ¿Gordo y el tajín? ¿Se te dijo? ¿Se dijo un tajín ya que estaba? No lo trajeron. Mi mamá no compró las delatinas. Yo le dije. Y mi esposo le trajeron. O sea, que son de los que se quedan en los puestos. Estos son muy bros. O sea, mire. El tajín no lo compraron entonces. Yo le dije, Gordo, y un tajín. Dame un poquito, ya sé. Acá te dan con el elotito. Ajá. Dame un poquito. Ay. Dame un poquito. Yo para esto lo cuido. Sí. ¿Se coge la bolsa? Oye, cabrón. A mí no me dieron. No me agarro de eso. Ay, me dio la gente. ¿Se ve? Voy a tirarlo. A la escuela. Una ensalada. Sin limón, no es ensalado. Sí, tiene que ver. Ácido con ácido. Sandra, cuidado, da vuelta. ¿Por qué? Vamos a comer más. ¿Por qué? Ah, el mango. Yo pensé que... Igual yo pensé que la santa iba a dar vuelta. Que íbamos para allá. ¿Será que quiere más sal, Jessy? Güey. Ahí está. Mmm, revuélvalo bien. Lleve, 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 lleve. Lleve, 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 lleve. Echala un poquito por el gordo. Gordo. Como quien dice... Otro poquito. Y que va salado. Mucho menos. Porque esa es sal fina. Y esa... Salas rápidas. Ay, no, ¿por qué no la miras con una cuchara? ¿Por qué no hay cuchara? Está dejando todos los microbios. No, porque me lavé las manos. Bueno, ahí está la ensalada. Listo. Agarra, por favor. No me está tomando mi golosina. Miren. No está ácido. Mmm, se fueron las ensaladas de mango. ¿Qué puede hacer, Jessy? Puede ser esto, miren. Así lo hubiéramos dejado mejor, miren. Ay, se pica. Miren, hicimos una ensalada de mango. Pura lancha parece. Ay, esto se me dañan. ¿A quién se les antoja el mango? A mí. De los que están viendo el video. Sí, porque yo ya estás comiendo. Ajá, y ya no se te antoja porque ya te lo estás comiendo. Los que miren o los que desean. ¿Cómo es? Los que miren o se les antoja. Ajá. Los que miren y no pueden comer. Mmm. Ya. Está rico. Ya se me sembran los dientes. Ya que, dije yo. Es muy rapidito. Lo hace. Tan rápido. Hice una barbaridad. Bueno, le dije mucho mango. Es que me quedan y no me quedan limpias, papá. Hay que quitarlos la gana, vayese. Así es, esta calidad. Es que me pecan las canovitas, miren. Solo me pilla y agarra un poquito. Ajá. Ajá. Y ya parece. Y ya parece muy embarazada. A todos ustedes se antoja. Yo les voy a hacer un panito. Es que a mí el mango me des siempre. Es ni siquiera, mamá. ¿No? A ver. ¿Me quiere mango la reinita? Má. ¿Me quiere mango? Es más rico los tiernos porque no son como... Es que los pastes o los azones, que tiene pastes, muchos siembran los dientes. A mí me gusta mejor tiernito, tiernito. Que truene. Ajá. Un jugo marinero, miren. Está rico. Y salsa soya. Mucho amor, está rico. Mucho amor. Está rico el mango porque nosotros lo hicimos, vayese. Nosotros con Luis hacíamos ensalado también. Y Lem. Ah, los patos como les gustan. A Luis, a Daniel, al Armando, al Lemerson. Ajá. Y también alguien. Coman mango también, no solo. A veces, a veces no, a veces no lo he alcanzado. Porque ya, más limón, tal, con tu bebé. Y yo, por otro lado. Qué rico se siente aquí, Jessy. Un día hicimos carnaza. Calidad. Ah, se siente. Ayana. Un día nosotros hicimos carnaza cocida. Con limón. No, cocida. O hay más vacas, Sandra. Ah. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Compraron más? Ahí vamos a ir a ver. ¿Y eso? ¿Qué es lo que tienen aquí? Es silo. Para la vaca, para comer la vaca. Comida. Ajá. ¿Y lo se llama? Ajá. Silo. ¿Cómo? Silo. Silo. Esa cática es picada. Ah. Esa milfa es picada y sencilla. Ah. Se embolse para que... Qué, qué sé yo, de vaca y lo escuche que me sobra. ¿Cómo pueden? No, coman ustedes. Yo, ya se me estemplaron los dientes. Tan luego. Y no me dieron los patos como tres pedazos, cuatro de los que cargaban ellos. Sí, sí, sí. Anteriormente. Y ya no aguanto comer más. Yo ahorita lo que tengo ganas es de un tamal. No venden tamales aquí cerca. Tamal, ¿de qué día sube? De coche. ¿Vierna? No te voy a probar. Mañana venga y nos invita. No, es que allá hicieron allá por la casa. ¿Dónde? ¿Dónde? Hicieron por eso. Mañana. Ah. Allá en la casa hicieron por... Tengo las ganas. Ajá. ¡Bien! ¿Dónde está? 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 ¿Y no ha tenido perritos, no? Ya, pero se mal parió. Se abortó. Ah. La pobrecita. Se parió. Pero, ¿sabes dónde? Tuvo un aborto. Vamos a ver. No me ha hecho como la pobrecita. Pero se ponía a llorar. Ahí están los dos hijos de Jessy. Ya se crecieron, va, Jessy. Ya se crecieron. ¿Cuántos años, quién es el que va a cumplir años, el qué, el 24 o el 25? 24. Ahí está el futuro cumpleañero, 24 de... Julio. Marzo, va. Sí. Sí. Igual el Daniel, el hijo de Sandra, mi sobrino Daniel, va a cumplir también años el 24 de marzo de este mes. No, 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 no. 19. Ah, 19. 19. Él va a comprar, él va a comprar, va. Él va a cumplir 10. Y Daniel va a cumplir 9. Ah. Por el 23 mes, el 24. Me acuerdo, Diego, que cuando le estábamos celebrando su primer añito, Ajá. La Sandra va a ser una casa que ya no aguantaba. Ya. Que ya iba, ya iba a dar a luz. Sí. nació el mismo día el mismo mes nació cumpleaños doble pastel doble doble de los de los amiguitos estaba rico pero ya se me estamparon los dientes a mi me picó yo no sé que era lo que picaba el el taki no el elotito creo yo me arde la garganta hasta triste quedó la sandra hoy si te quitaste las ganas y lo malo es que cuando uno toma algo frío cuando uno tiene ya cuando comes comida igual ajá cambio los niños tienen buenos dientes la niña que soy a jessica su prima muy bonita su prima ella es hija de la señora que se fue ella es ¿cuántos años tiene? ¿cuántos años tiene? 10 vas a cumplir ¿y Luisito? 10 10 va a cumplir también no tiene 10 usted va a cumplir 11 yo no pienso en novio decíle nena ni pensando ni en mis pensamientos decíle yo no sé por qué rato me llega un olor a canela y así que están cocinando nada pero a canela de esa de árbol como si estuvieran haciendo atol ajá aquí no vale ajá como que estuvieran haciendo conserva oye que alguien está haciendo conserva mira que desde que yo vine no puedo ver canela si bueno entonces llegamos al final de este video ay está rica la ensalada ahí ahí comenten y nos vemos adiós